Gracias por estar aquí, les invito a ponernos de pie. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siéntense, por favor. Ha sido una gran alegría para mí aceptar esta invitación que me ha hecho 40 días por la vida. Y por eso, junto con todos ustedes en este lugar santo, les invito a que tomemos el siguiente tema para las personas que están escribiendo, están tomando sus apuntes. El título de esta conferencia, de esta predicación es Cinco cosas que puedes hacer hoy por tu familia. Cinco cosas que puedes hacer hoy por tu familia. ¿De dónde viene esta predicación? Pues esta predicación viene de todo el trabajo que se realiza en 40 días por la vida y en tantos otros frentes de nuestra Iglesia Católica. Efectivamente, hace tiempo estamos convencidos de que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Estamos convencidos de cómo lo que le suceda a la familia le va a suceder a la sociedad. Estamos convencidos de la importancia de renovar, de sanar, de fortalecer las familias que ya están y también preparar las familias del futuro. No se nos olvide esto. No podemos limitarnos a dolernos, a quejarnos, a amargarnos, ni tampoco podemos tomar una actitud simplemente de derrota o de cinismo. Una actitud de derrota es decir, bueno, así son las cosas ahora, ya no hay nada que hacer, ya esto llegó a este punto. Esa es una actitud de derrota. Y una actitud de cinismo es, bueno, pues si las cosas son así, pues vamos a llevar la fiesta en paz y no nos vamos a complicar la vida. Nosotros, cristianos, católicos, sabemos muy bien que nuestro papel no está ni en el cinismo, ni en la derrota, no está en la amargura, ni simplemente en quejarnos, sino que tenemos algo, algo y mucho que aportar. Quiero recordarles que cuando la fe cristiana empezó a ser propagada en el mundo, esa fe cristiana estaba rodeada de todo lo que es contrario a la misma fe. Cosas como qué? Bueno, pues cosas como, por ejemplo, el libertinaje, el culto, al placer, la violencia y tantos otros elementos que todavía hoy nos siguen afectando. Ustedes piensen, por ejemplo, el espectáculo con el que se encontró un apóstol San Pablo cuando llegó a la ciudad de Corinto. Todos hemos oído hablar la carta del apóstol San Pablo a los corintios. Esta comunidad cristiana de Corinto fue fundada por Pablo. Pero cuando Pablo llegó ahí, ¿qué se encontró? ¿Qué era lo que había en ese lugar? ¿Cómo era la sociedad de ese tiempo? Y lo que vemos es que, pues ciertamente no era un ambiente fácil. Lo que quiero destacar con esto es que nosotros, nosotros cristianos católicos, llevamos en nuestro ADN el combate. Nosotros nacimos en medio del combate. Nosotros nacimos en medio de la dificultad y de la oposición. Lo nuestro, siglo tras siglo, cultura tras cultura, de unos a otros países y de unas a otras épocas, lo nuestro siempre ha sido ir en contra muchas veces de lo que plantea el mundo, ir en contra muchas veces de lo que se ha puesto de moda, ir en contra de lo que ha sido la norma. Por ejemplo, en el mundo griego, era bastante normal la práctica homosexual, no todo tipo de práctica homosexual, pero sobre todo la práctica de hombres mayores con adolescentes, o incluso casi con niños. Esa práctica homosexual era bastante común tanto en Grecia como en Roma. Y eso no significa que los cristianos se resignaran a eso, lo aprobaran o empezaran a practicarlo. Sabían que era una costumbre que existía, y sin embargo, pues se opusieron a esa costumbre. Quiero insistir en esta introducción. En el ADN de nuestra fe cristiana está el combate. En el ADN nuestro está ir más allá de lo que plantea el mundo. Y esto lo estoy comentando porque es importante que sepamos que nosotros no somos gente que se resigna. Nosotros no somos gente que se doblega. Nosotros no somos gente que simplemente se acomoda. De hecho, si usted mira la Carta a los Romanos en el capítulo 12, dice exactamente eso. No se acomoden al mundo presente. Al contrario, renuévense. Renueven su mente. Como dice hermosamente una traducción, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Esa es la introducción que yo tengo para ustedes en esta noche. Nosotros hemos nacido en medio de contradicción y en medio de combate. Lo llevamos en nuestro ADN. Es parte de nuestra fe. Y es bueno que esto lo entendamos todos, pero muy especialmente los jóvenes. Muy especialmente los jóvenes porque las batallas más duras están reservadas para los que hoy son jóvenes, muchos de los cuales van a formar sus propias familias. Entonces, para estos jóvenes yo solamente tengo la palabra que aparece en la primera Carta de Juan. Dice en la primera Carta de Juan, tú buscarás la cita específica, dice, les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han vencido al mundo. Estamos hablando del siglo I, mis hermanos. Y en el siglo I el mensaje que se les da es a batallar. Muchas veces a vencer el mundo. Y vencer el mundo, ¿qué significa? Lo mismo que nos dijo Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. No se acomoden. Que todo el mundo lo hace, no se acomoden. En el mundo antiguo, solamente por dar un ejemplo, en el mundo antiguo el aborto no era común. ¿Sabes por qué? Porque prácticamente el aborto siempre terminaba en la muerte de la mujer. Lo que sí era frecuente en el mundo antiguo, tanto entre los griegos como entre los romanos, era lo que se llamaba la exposición de niños. ¿En qué consiste esto? Que si una mujer no quería tener el bebé, pues no lo mataba dentro del vientre. Porque cualquier intento de hacer esto, usualmente acababa, o en una hemorragia, en un desangre espantoso de la mujer, o en una infección brutal que terminaba eliminando a la misma mujer. Lo que hacía la mujer, que no quería tener ese hijo, era dejar que el embarazo siguiera su curso, que el niño naciera de una manera natural, y luego abandonaban a ese niño. Típicamente los abandonaban en los bosques, en las selvas. El niño, pues recién nacido, no recibía ningún cuidado, sino que era abandonado, para que se lo comieran las fieras, o en todo caso, para que murieran. A eso se llamaba en la antigüedad, exposición de niños. Era la exposición de niños, quedaban expuestos a los elementos. Los cristianos vivieron en esa época. Es decir, una muchacha cristiana, piensen por favor las jovencitas que están hoy aquí, que las saludamos con mucho respeto y con inmenso amor. Las jovencitas que están aquí, y otras no tan jovencitas, pero ánimo que aquí hay para todas. Las jovencitas que están aquí tengan presente, que muchas de ellas que eran cristianas, en aquellos tiempos, tenían amigas que quedaban embarazadas, y ya tenían el propósito, en cuanto nazca el niño, lo abandono por ahí en cualquier parque, debajo de cualquier árbol, lo dejo ahí. Esas eran las amigas que tenían las niñas cristianas de aquella época, y ellas aprendieron a batallar contra eso. Ellas aprendieron, tú puedes ser mi amiga, y yo no puedo impedir que tú hagas eso, pero yo no lo voy a hacer. Y ese es el tipo de valentía, ese es el tipo de actitud que necesitamos. Es decir, una actitud que no se deja hundir, ni por la derrota, ni por el pesimismo, ni por el conformismo, ni por el cinismo. Lo nuestro no es dejarnos hundir. Lo nuestro es saber que si hay que pelear contra una costumbre, se pelea contra una costumbre. Y quiero terminar esta introducción, estamos en la introducción, quiero terminar esta introducción, recordando el primero que nos dio ejemplo de esta clase de combate. Estoy hablando del mismo Cristo. Mira lo que hizo Cristo. En la época del Señor Jesús, estaba como costumbre, avalada además por la ley de Moisés, que si un hombre se encontraba, hombre, era una ley absolutamente machista, si un hombre se encontraba insatisfecho en su matrimonio, podía desechar a la esposa, esa es la palabra que hay que utilizar, desechar, despedir a la esposa, simplemente firmando lo que se llamaba un acta de repudio. El acta de repudio servía para que esa mujer quedara legalmente autorizada para casarse con alguien más y no ser acusada de adulterio. Ella tenía su acta de repudio. Pero entonces date cuenta lo que esto significaba. Esto significaba que había la costumbre de que el hombre podía perfectamente divorciarse de la mujer. La mujer no tenía esa clase de potestad, la mujer no podía hacer eso, pero el hombre sí. Y esa era la costumbre. Y era una costumbre que era legal. Y la ley autorizaba exactamente eso. ¿Y qué dice Cristo? No, eso se acaba. Pero la ley de Moisés lo dice, sí, la ley de Moisés lo puede decir, pero eso se acaba. Y eso se acaba ahora. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Por supuesto, eso implica que los cristianos tenían que tener un estándar moral mucho más alto que los judíos. La propuesta de Cristo es mucho más exigente que lo que conocían los judíos de aquella época. ¿Y eso qué significa, mis amigos? Eso significa que a los cristianos les quedaba, como se dice popularmente en este país, cuesta arriba. Les tocaba ir contra corriente. Les tocaba ir en contra de la costumbre. Eso es ser cristiano. Y no es entrar a ser gente que únicamente se queja, se lamenta, se duele, se lleva las manos a la cabeza y repite, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? La respuesta del cristiano es muy sencilla. Vamos a llegar hasta donde nosotros permitamos que se llegue. ¡Punto! Vamos a llegar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde tú y yo permitamos. Y lo que nosotros permitamos, eso va a suceder. Y si no nos ponemos las filas, como se dice popularmente, si nosotros no obramos, si no tomamos una actitud de compromiso, pues seguirá la perversión avanzando en todos los campos, en los campos económicos y sociales y laborales y científicos y familiares y sexuales y afectivos, seguirá avanzando. La próxima vez que alguien diga, que puede ser alguna de tus amistades, diga, ¡ay amiga! Pero, ¿hasta dónde vamos a llegar? Tú le responderás. Vamos a llegar hasta donde tú y yo permitamos, amiga. Eso, hasta ahí es hasta donde vamos a llegar. Cuando tú y yo y los demás empecemos a actuar de un modo diferente, empezaremos a frenar y empezaremos a recuperar terreno y empezaremos a tener victoria. Pero para eso, se necesita que tú y yo hagamos la diferencia. Esto no es simplemente quejarse, esto no es simplemente decir que alguien haga algo. No, ese alguien eres tú. Y es una de las cosas que yo admiro de este maravilloso movimiento de 40 días por la vida. Que no es gente que se ha quedado simplemente diciendo, pero ¿qué más va a pasar? Pero, ¿hasta dónde vamos a llegar? No, están tomando acciones. Y esas acciones se traducen en vidas que se salvan, en niños que no mueren, en niñas que logran nacer. Porque está demostrado que en todos los países los abortos son mayoritariamente abortos de niñas. Y por eso, siento particular asco cuando el movimiento abortista se presenta como un movimiento pro-mujer. Pro-mujer. Si las que están matando son sobre todo niñas. ¿Cómo me vas a decir que es un movimiento pro-mujer? Es exactamente lo contrario. Entonces, ahí termina la introducción. Parte de nuestra vida, parte de lo que tenemos en nuestro ADN es luchar. Es lo nuestro. Nos ha tocado desde el día número uno. La cruz siempre es contradicción. La santidad siempre se opone al espíritu de este mundo. Siempre, siempre, toda la vida. Primera Corintios capítulo uno. El mensaje de la cruz parece una necedad, una tontería para los paganos y parece un escándalo incomprensible para los judíos. Bueno, ahora entramos en nuestro tema. Cinco cosas. Como nosotros no somos gente que se dedique solo a los lloriqueos, como no nos vamos a dedicar a la amargura, al derrotismo, al cinismo o a acomodarnos, entonces, veamos acciones concretas. Cinco cosas que ya puedes hacer, que hoy puedes empezar a hacer en favor de tu familia. Cinco cosas. La primera de estas cinco cosas para tener familias constituidas, familias unidas, familias firmes, familias felices, lo cual es la base de todo, de todo. ¿Por qué llega la gente a lo que llega? ¿Por qué nuestro país está viviendo, este país que se llama Colombia, ¿por qué está viviendo la peor oleada de suicidios de toda su historia? ¿Qué qué? Mira las estadísticas, averigua lo que está pasando, habla con tus amigos, psicólogos o psicólogas, pregúntales cómo está la situación. Mira, del año 2022 a este año 2023, ha aumentado en mucho más del 20% el número de suicidios y el número de intentos de suicidio ha crecido todavía más. No es solamente el tema de los embarazos no deseados, no es solamente el tema de los abortos, es que necesitamos familias felices, necesitamos familias unidas, necesitamos familias sólidas. Cinco recomendaciones que ya puedes tener. Primera, primer punto, escuchar. Parece una tontería escuchar, bueno, pero ¿quién no sabe escuchar? Ustedes en este momento me están concediendo el regalo de su escucha. Escuchar, ¿quién no sabe escuchar? Pues te digo una cosa, está demostrado que las personas que nos cuesta más trabajo escuchar son las personas que tenemos más cerca. ¿Por qué? Parece que la razón es porque cuando yo tengo gente realmente cercana, entonces competimos en intereses similares. Por ejemplo, yo quiero que las cosas se hagan de este modo y mi esposo o mi esposa quiere que las cosas se hagan de otro modo. Mis hijos quieren tal cosa y yo no quiero eso sino otra cosa. ¿Y qué sucede cuando hay desacuerdos? Los desacuerdos hacen muy difícil la escucha y aquí es donde viene lo que se llama el cáncer de la escucha para las personas que están tomando apuntes, son como unas siete personas, para quienes están tomando sus apuntes. Mira esto que sucede. ¿Cuál es el cáncer de la escucha? El cáncer de la escucha consiste en que yo en realidad no te oigo tú eres mi hermano o mi papá o eres mi mamá o mi esposa y yo no te oigo ¿y por qué no te oigo? Porque mientras tú estás produciendo sonidos con tu boca yo ya estoy preparando lo que te voy a decir. Entonces yo no te escucho. Entonces nunca llego a entender tu punto de vista. y esto se llama el cáncer de la escucha porque entonces yo no te estoy escuchando. Tú me vas a hablar por ejemplo de lo agobiado que te sientes en el trabajo, lo tenso que has estado y con eso me quieres explicar por qué estás un poco distante un poco frío o por qué un poco fría o por qué te faltan detalles pero apenas tú empiezas a hablarme de tu trabajo yo ya estoy preparando mi respuesta. Cuando yo estoy preparando mi respuesta a medida que tú estás hablando yo no te estoy escuchando. No te estoy escuchando. Una señal de que uno no está escuchando es el interrumpir continuamente. Es esperar a que el otro vaya a pasar saliva para intervenir. Es esa manera de pensar en algún momento tendrá que respirar. y apenas voy a respirar y intervengo yo. Escuchar es bien difícil. Es bien difícil. Es un arte un arte que hay que dominar y un arte que empieza por uno mismo. Yo quisiera que en muchos hogares se hiciera esa prueba la prueba de oír a la persona tú qué quieres decir sobre esto y te prometo que no te voy a interrumpir hasta que diga todo. Ese es el primer consejo la primera recomendación para aprender a escuchar no interrumpir. Segunda recomendación para aprender a escuchar para las ocho personas que están tomando apuntes segunda recomendación cuando la otra persona haya terminado de hablar entonces tú le dices déjame ver si entendí bien o una frase parecida y tú le repites le haces eco a lo que la persona ha dicho. Entonces por ejemplo una discusión entre el papá y el hijo por la hora de llegada del hijo al hijo le encanta la vida social el hijo llega tardísimo nunca respeta los horarios entonces entonces el papá normalmente se desahoga toma una actitud agresiva cosa que no es correcta pero bueno pero como el hijo vino a la conferencia en Santa María Reina el hijo dice no voy a cometer el error no voy a caer en el cáncer oye lo que ha dicho el papá y para gran sorpresa del papá lo dejó hablar lo dejó hablar y después le dice papá yo quiero decirte lo que he entendido lo que he entendido es que tú entiendes que yo soy joven tú quieres que yo tenga una vida social te preocupa mucho la situación de inseguridad y muchas veces no sabes ni siquiera con quien estoy te entendí bien papá mira eso cambia completamente la vida de la familia eso cambia completamente tu parte de la base cuando tú vayas a escuchar tu parte de la base de que la otra persona está así como cuando uno pone a hervir leche la persona está al borde de tu parte de la base de que la mayor parte de la gente está así al borde de entonces tú no interrumpes después le comentas a la persona lo que tú has escuchado lo que tú has entendido en una tercera fase tú destacas en lo que tú estás de acuerdo e incluso lo agradeces papá yo de verdad quiero agradecerte ustedes dirán que este ejemplo mío es de ciencia ficción porque donde están los muchachos que hablen así pero es que los cristianos somos como gente de ciencia ficción somos gente interesantísima entonces el hijo le dice al papá pues yo estoy de acuerdo contigo papá realmente estamos en una ciudad insegura prácticamente a la mayor parte de mis amigos en algún momento o en otro los han atracado y yo me acuerdo como a mi amigo Ricardo incluso tuvieron que hospitalizarlo por una cortada que le hicieron yo te doy la razón en eso y también te agradezco te agradezco porque sé que me cuidas y me amas imagínense cómo cambia la vida de esa casa con ese tipo de palabras imagínense cómo cambia eso usted en este momento intenta recordar intenta recordar cuál es la discusión favorita porque los seres humanos somos tan raros que tenemos nuestras discusiones favoritas usted haga esta prueba sobre todo esto viene para la gente casada haga esta prueba haga memoria de cuáles de cuáles han sido las últimas discusiones que usted ha tenido por ejemplo con su esposa entonces usted haga memoria si usted es varón la esposa siempre se va a acordar de más peleas que usted por eso hay un meme que representa a la esposa de Matusalén discutiéndole riñéndole a Matusalén y le dice pero es que hace 743 años pero usted varón haga memoria por ejemplo las últimas 10 peleas ¿cuáles son las últimas 10 peleas con mi mujer? haga esa lista escríbale haga usted esa lista porque hemos peleado hemos peleado porque ella gasta mucho hemos peleado porque yo le gasto demasiado tiempo al teléfono celular y ella teme que yo tenga otra persona tercera pelea de atrás para adelante la tercera pelea fue porque yo le dije a ella que no nos podíamos dar este nivel de vida que se estaba gastando mucho la cuarta pelea porque yo le dije que estaba gastando mucho y ella me dijo que ella llevaba bien las cuentas la quinta pelea por el celular usted empieza a hacer esa lista y usted se da cuenta que ustedes como pareja están peleando siempre por dos o tres cosas es muy raro que las parejas peleen esta semana por el celular y la otra semana porque ella está a favor de Palestina y usted a favor de Israel esas no son las peleas que suelen tener las parejas haga la lista haga la lista y dese cuenta cómo es posible superar eso pero todo empieza por saber escuchar y saber en qué tiene la razón la otra persona tenga presente y con esto nos despedimos del primer consejo porque son cinco tenga presente que cuando usted no escucha a la otra persona cuando usted no le reconoce nada a la otra persona usted no solamente está descalificando las opiniones de la otra persona usted la está descalificando a ella si usted por ejemplo me habla y yo no le admito nada lo estoy tratando a usted como perdón que en ningún caso me refiero a usted por supuesto pero estoy tratando como si usted fuera un torpe un bruto un ignorante si yo no le reconozco nada a usted estoy lo mismo estoy diciéndole lo mismo como que usted no piensa usted no piensa usted no piensa usted no se da cuenta de las cosas reconocerle a la otra persona en qué tiene razón es una manera de reconocer su dignidad de ser pensante pero en mi experiencia sacerdotal y de consejería matrimonial los que menos se reconocen en qué tiene razón el otro son las parejas eso sí que es muy difícil y yo no sé si en esa triste carrera ganan los hombres o ganan las mujeres reconocerle al esposo reconocerle al esposo bueno sí en eso tiene razón a ver señoras ustedes que tienen esa memoria prodigiosa señoras por favor devuélvanse en el tiempo quizás décadas y décadas devuélvanse en el tiempo cuando fue la última vez que usted le dijo a su esposo si la verdad en eso tiene razón es que hay una cierta idea una cierta defensa una cierta coraza que nos ponemos según la cual creemos que admitir que la otra persona pueda tener la razón en algo en algo ya es perder la batalla haga memoria cuando fue la última vez por ejemplo un chico adolescente una chica adolescente cuando fue la última vez que usted jovencita adolescente usted le dijo a su papá pues en eso te doy la razón tienes razón en eso papá nos cuesta mucho porque detrás de las discusiones muchas veces están nuestros egos inflamados y para nuestro ego es terrible reconocer que la otra persona pueda estar acertada en algo lo que sea entonces primero para que mejore la vida de familia tenemos que escucharnos más además la escucha tiene otra ventaja cuanto más escuchamos menos adivinamos para las 10 personas que están tomando apuntes escriban eso cuanto más escuchamos menos adivinamos y es verdad que se dice que las mamás aciertan prácticamente en todo y va uno a ver y si realmente las mamás aciertan muchísimo porque las mamás tienen una base de datos impresionante una base de datos que empezó en el embarazo cuando el niño nace ya la mamá sabe que tipo de música le gusta bueno en fin pero aún las mamás pueden equivocarse aún las mamás pueden fallar alguna cosa o sea las mamás son unos seres absolutamente extraordinarios pero las mamás también pueden equivocarse porque las mamás son seres humanos cuando yo entré al convento mi mamá no creía posible que mi vocación sucediera luego ella cambió y cambió totalmente y se convirtió sobre esta tierra en la aliada número uno de este servidor de ustedes cuando ella murió hace 13 años yo no tenía sobre esta tierra una mejor aliada que mi madre pero al principio mi mamá no creía las mamás pueden equivocarse entonces escuchar es la manera de no asumir de no suponer a veces tú crees que tu hijo está muy mal contigo y está muy grosero contigo y tal vez no es eso tal vez tiene sus propias preocupaciones cuanto mayor sea el ambiente de escucha en la casa mejor pasemos al consejo número dos este es más cortico y más fácil de enunciar pero no es más fácil de vivir a mí me sorprende como sacerdote y me sorprende con dolor que muchas personas oran ese es el segundo consejo ora por tu familia el primero es escucha a tu familia el segundo es ora por tu familia usted ora por su esposa muy poco yo me he encontrado que hay más mujeres más esposas que oran por los esposos pero muchos esposos que oren por las esposas no encuentro yo hay muchas mamás que oran bastante por los hijos pero hay muchos papás que no están orando tanto por los hijos sin embargo el tipo de oración que menos encuentro en las familias es la oración de los hijos por los papás si ustedes me ponen a clasificar yo diría que usualmente las mamás tratan de orar bastante por los hijos los esposos oran también por los hijos y algo por las esposas pero que los hijos oren por los papás muy poco muy poco y es un error muy grave ora por tu familia porque es importante que ores por tu familia en primer lugar porque no es fácil no es fácil la vida para nadie en el mundo en el que estamos ser esposo ser esposa ser papá ser mamá ser hijo ser hija no es fácil para nadie yo sé que tú quieres tener una hija perfecta que sea un modelo absoluto de comportamiento una muchacha admirable créeme que no es fácil ser una mujer así en este tiempo y muchas veces esa hija tuya que tú quieres que sea tan perfecta ella tiene sus propias luchas y ella a veces se debate en cosas como esto ¿qué hago? porque si trato de ser muy cristiana me quedo sin amigos esos son debates que tienen tus hijos tus hijas y en esos debates necesitan fortaleza una fortaleza que no es solo natural necesitan oración lo que recomienda San Pablo en el capítulo sexto de la carta a los efecios tenemos que aplicarlo todos al final de ese capítulo nos dice bueno no es el final dice San Pablo nuestra pelea no es únicamente contra la carne y la sangre nuestra pelea es contra los espíritus del mal no nos vamos a obsesionar aquí con el tema del demonio claro que no pero hay una cosa que está clara y es que el demonio saca muchísimo provecho de las familias destruidas el demonio saca muchísimo provecho de los jóvenes aislados una persona que no le tiene confianza ni al papá ni a la mamá una persona que siente que su casa es un infierno una persona que siente que su pequeño refugio en la casa es cerrar esa puerta y poner esa música a millón para olvidarse de todo esa persona está lista para cometer los peores errores el demonio sabe que las familias destruidas son el terreno deliciosamente abonado para las victorias que él busca y cómo vamos a vencer a esos espíritus de tinieblas cómo vamos a vencer a esos enemigos si no nos revestimos de oración acaso mis hermanos no fue Cristo el que dijo a esa clase de raza no se le vence de otra manera sino con el ayuno y la oración entonces se necesita la oración necesitamos oración para tener perseverancia mira lo que nos dice Cristo velen y oren porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y las batallas son muchas qué fácil es señalar al que ha caído pero cuánta oración hicimos por esa persona antes de que cayera me he encontrado para la alegría de mi alma me he encontrado con que hay varias comunidades y grupos en distintos lugares comunidades y grupos que oran por nosotros los sacerdotes y una vez le escuché a una señora hermosa mujer llena de oración llena de amor a la iglesia y llena de amor por nosotros los sacerdotes mira lo que decía esta mujer esa frase que acabo de decir es calcada de ella ella decía que fácil se señala al sacerdote que cayó pero cuántos oraron por ese sacerdote para que no cayera pues que tú crees que es fácil ser sacerdote lo mismo hay que decir del papá de la mamá de los hijos ¿sabes tú cuántas tentaciones ha rechazado tu hija tu hijo? tentaciones de todo de droga de pornografía de fornicación tantas tentaciones que hoy abundan ¿sabes tú cuántas peleas ha tenido? ¿cuántas batallas ya ha tenido? qué fácil es señalar al muchacho que consume mirarlo señalarlo con el dedo y decir mire un drogadicto no apreció lo que hicieron los papás es fácil señalar es fácil señalar a la muchacha que quedó embarazada de su cuarto quinto novio o lo que sea es fácil señalar pero ¿quién oraba por esa muchacha? ¿quién oraba por ese chico que tenía mil problemas que no sabía con quién hablar? ¿quién oraba por él? mira orar nos cambia el corazón orar va siendo nuestro corazón cada vez más semejante al corazón de Jesús y si el corazón de Jesús reina cada vez más en tu casa las victorias de Jesús cada vez estarán más en tu casa que reine el corazón de Jesús en tu casa y las victorias de Jesús abundarán en tu casa pero para que reine el corazón de Jesús tiene que cumplirse lo que dice Filipenses capítulo 2 tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo y pregunto yo de dónde te van a venir a ti a tu corazón de dónde van a venir a tu corazón los sentimientos de Cristo de dónde van a venir si no es de la oración es la oración la que nos va haciendo cada vez más semejantes a él está demostrado que nos volvemos cada vez más semejantes a lo que contemplamos me pasó hace poco en un centro comercial en Bogotá estaba con un amigo compartiendo hablando un momento muy agradable con un amigo y de repente por nuestro lado pasó un desfile no sé son cosas que inventan un desfile de modas eran como unas 25 muchachitas muy jovencitas todas algunas de ellas diría yo que apenas en su etapa de desarrollo y estaban como en un ejercicio de modelaje entonces todas iban así con caminado de pasarela algunas de ellas bastante altas todas pálidas mal alimentadas por supuesto ahí pasaban 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 entonces yo miraba a estas chicas miraba a estas chicas que pasaban estas estas especies de pichones de modelos porque de eso se trataba esa actividad las miraba algunas de ellas claramente podían tener 16 17 años pero ya tenían la mirada de la modelo o sea ya se ve que habían tenido habían recibido mucha instrucción y entonces me acordaba de otra amiga mía que en un tiempo fue muy adicta a instagram y ella misma decía con facilidad me puedo pasar dos y tres horas cada día viendo perfiles y perfiles usualmente de cantantes de modelos y de ese tipo de personas y a medida que tú vas viendo perfiles y perfiles de modelos vas tomando la mirada de la modelo el gesto de la boca de la modelo la ropa de la modelo el estilo de vestirse de la modelo el caminado de la modelo ¿por qué estoy diciendo esto? porque tú te conviertes en lo que tú ves si tú miras tres horas de modelaje todos los días vas a empezar a caminar como modelo así estés en cañaveral vas a caminar como modelo entonces si tú haces más oración tú vas a tener más Jesús en tu vida más oración en la familia el ideal por supuesto es lo que decía el famoso predicador del rosario el padre Peyton la familia que reza unida permanece unida más oración pero empieza tú empieza orando por tu papá por tu mamá por tu hermano los hermanos a veces se llevan bien pero muchas veces no se llevan bien hay peleas entre hermanos peleas entre hermanas a mí me resulta difícil pues un poco imaginar eso pero si sucede pues claro que sucede tercera recomendación a ver llevamos dos la primera era hay que escuchar más la segunda hay que orar la tercera recomendación es reserva tiempos de calidad que reservar tiempo de calidad y en que consiste un tiempo de calidad el tiempo de calidad es aquel tiempo que yo realmente te entrego a ti si estamos los dos por ejemplo comiendo estamos compartiendo que se yo en un centro comercial estamos compartiendo y yo estoy mirando mi celular ese es tiempo de muy muy baja calidad tiempo de calidad es el tiempo que yo te entrego a ti y yo les pido el favor especialmente a los padres de familia si no lo han hecho hasta ahora empiecen a hacerlo ya esta semana empiecen por tener tiempos de calidad ustedes son autoridad papás, mamás ustedes son autoridad en la casa y quieres tener un tiempo de calidad vamos a compartir típicamente los alimentos es un buen comienzo vamos a tener vamos a compartir los alimentos y la regla en esta casa el primer lugar donde yo vi eso fue en Canadá la regla en esta casa es el almuerzo es de tal hora a tal hora vamos a almorzar juntos y no hay celulares en el almuerzo eso es tiempo de calidad es tiempo fundamental mira la sobredosis de redes sociales no tengo yo que decírselo a ustedes aquí está destruyendo parejas está destruyendo familias porque la red social nos permite muy fácilmente escaparnos de los problemas además con un movimiento del dedo lo que llaman swipe deslizar con un movimiento del dedo tú pasas de lo que no te gusta a otra cosa pero ¿por qué el tiempo de calidad es tan valioso? porque el tiempo de calidad te enseña que tú no le puedes hacer a tu mamá que te parece muy canzona tú no le puedes hacer swipe mami y que se desaparezca la mami no se desaparece tú le haces swipe y ahí sigue entonces tú le haces así y también sigue hacia la derecha sigue le buscas en la cara el botón de bloqueo y no lo tiene hay que aprender que la gente no se bloquea simplemente porque los chicos esto no pasa solo con los chicos también con adultos esa costumbre que yo puedo bloquear a cualquiera es terriblemente perniciosa porque dime cómo sobrevive un matrimonio así ¿cuál es la manera de bloquear a un esposo? divorciarse divorciarse para que después de que esté bien divorciado ahora sí lo bloqueo jejeje por fin lo pude bloquear entonces si tú educas a tus hijos para que en todo tiempo puedan swipe y bloquear les estás educando para el fracaso en la familia porque en la familia no van a poder hacer eso supongamos una muchacha que está acostumbrada a swipe y bloquear swipe y bloquear un día esa mujer es mamá como todos sabemos los niños siempre se enferman de noche no sé es un acuerdo mundial que existe las peores enfermedades y todas las urgencias son de noche no sé en qué consiste eso porque los niños también se enferman de día pero es como si dijeran ahora estoy un poquito malito pero aguarden las dos de la mañana cuando llega a las dos de la mañana llega la terrible diarrea la fiebre incontenible ya el niño convulsiona corra para el hospital el niño llora no se sabe que tiene lo bloqueas vas a bloquear a tu bebé no los bebés y bebés fuimos todos los que estamos aquí los bebés son imbloqueables no se puede bloquear al bebé entonces hay que romper la sinapsis mental bueno toda sinapsis es mental hay que romper la sinapsis que nos lleva precisamente a bloquear y eso solo se tiene cuidando tiempos de calidad esa es la tercera recomendación tercera es que vamos no vamos con la cuarta la cuarta recomendación es no te olvides no te olvides de los descartados cuáles son los descartados de tu familia tú dirás no mi familia no descartamos a nadie la mayor parte de las familias si tienen gente descartada les voy a dar los tres ejemplos típicos de los cuales nos ha hablado mucho el Papa Francisco suelen descartarse en las familias las personas que presentan deficiencias mentales esas personas suelen ser descartadas pero el descarte no consiste en abandonarlos en la calle no usualmente no se llega a ese tipo de crueldad pero muchas veces el descartar es el no tomar en cuenta el no interactuar mira la persona que tiene una deficiencia mental la persona que tiene la persona que tiene un problema grave en su mente dependiendo los distintos casos claro está pero esa persona usualmente tiene algún nivel de interacción muchos de nosotros somos terriblemente egoístas y si no nos resulta agradable interactuar con el niño que tiene síndrome de Down con la niña que tiene depresión con el niño que tiene autismo normalmente lo que nosotros hacemos es de manera insensible apartarnos 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 el Papa Francisco ha denunciado los peligros de la sociedad del descarte descartamos a los discapacitados especialmente los discapacitados mentales y esto es muy difícil que lo entienda el que no ha tenido un caso en su familia yo lo tuve y murió y murió en un accidente que todavía hoy nos duele yo lo tuve yo sé de qué estoy hablando y yo sé del impulso que uno siente de aislar a la persona de no meterse con la persona y uno tiene que vencerse a esas personas muchas veces las descartamos los discapacitados muchas veces descartamos a los ancianos porque nos parecen aburridos porque nos parecen desaseados porque nos parecen repetitivos vas a visitar a tu abuelo y otra vez tu abuelo te va a contar de la época del presidente Misael Pastrana Borrero y siempre dice yo sé que tú no lo conociste mi hijita pero allá en el tiempo de Misael Pastrana y tú tal vez piensas no yo quisiera saber cuáles son las últimas tendencias what is trending on the internet that's what you'd like to know eso es lo que yo quisiera saber que es lo que es tendencia en el internet quisiera distraerme y hablar con el abuelo que repite siempre los mismos chistes ir donde la abuelita que no sabe si no regañar ir donde la tía solterona que siempre está recordando aquellos tiempos porque muchas veces los adultos mayores viven allá en sus tiempos en sus tiempos saben que me pasó una cosa interesante en la pandemia como yo vivo en un convento con bastante gente cerca de 40 personas cuando entró la pandemia nosotros nos separaron por comedores porque se supone que hay distintos niveles de riesgo eso era lo que nos decían distintos niveles de riesgo entonces los más jóvenes en un comedor los de una edad media en otro comedor y los mayores en otro comedor primera sorpresa a mí me mandaron para el comedor de los mayores entonces yo entré al comedor de los mayores con cara de que yo no soy de ustedes pero ok aquí estaré mira si algo bueno que si trajo cosas buenas la pandemia si algo bueno trajo para mí fue cambiarme completamente esa lógica un poquito un poquitín forzado por las circunstancias aprendí a hablar mucho más yo no es que fuera según mi manera de pensar no es que yo fuera antipático con ellos pero aprender a hablar con una persona mayor a preguntarle a reír de lo que se ríe a recordar sus preguntas que le quedaron sus inquietudes que fácil descartamos a las personas mayores que fácil resulta muchas veces decir no sabe nada no entiende la tecnología que fácil es llegar donde tu bisabuela y decirle ¿cuál es tu whatsapp bisabuela? que fácil es entonces el cuarto consejo es olvide los descartados que son principalmente los discapacitados dije que son tres los discapacitados los adultos mayores tercero los fracasados ¿sabe lo que me contaba una señora y me partió el alma? esta señora fracasó en su matrimonio una mujer separada y me decía ya padre usted no sabe lo que sufre una mujer separada porque para algunos una mujer separada es como una oportunidad fácil especialmente para hombres predadores se supone que la mujer separada es relativamente fácil de seducir de conquistar lo que sea pero para otras personas la mujer separada es un riesgo para muchas mujeres casadas la separada es esta que quiere esta que quiere esta porque mira ella lleva cuatro miradas a mi marido en este congreso ¿qué es lo que quiere? ¿qué es lo que se trae? entonces la mujer separada muy fácilmente es aislada muy fácilmente sospechosa muy fácilmente produce una mezcla de lástima muy fácilmente es víctima de todo tipo de seducción incluso vulgar y es una mujer que también tiene su propia su propia necesidad de cariño entonces ¿cómo tratar a la persona que fracasó en su matrimonio? ¿cómo tratar a ese primo o a ese amigo que le ha ido siempre mal en los negocios? ese que siempre parece estar necesitando más dinero préstame esto préstame esto otro y tal vez la mejor ayuda no es simplemente darle más dinero pero ¿cómo tratamos a los que han fracasado? ¿cómo tratamos a los que nunca pudieron terminar una carrera? ¿cómo tratamos a aquellos o a aquellas que hubieran querido casarse pero finalmente no hubo contra quién esto ¿con quién? no hubo con quién casarse ¿cómo tratamos a esas personas? entonces si nosotros queremos cuidar la solidez de la familia no olvidemos ni a los fracasados que los hay en todas las familias no olvidemos a los adultos mayores y no olvidemos a los discapacitados hay una frase que yo tomo de algunas predicaciones del Papa Francisco no la ha dicho él literalmente pero yo lo tomo de su enseñanza y esa frase es ¿quién falta aquí? ¿quién falta aquí? cuando haya una reunión familiar cuando haya un paseo pregúntate ¿quién falta aquí? ¿quién falta? ¿cuáles son esas personas a las que ni siquiera se nos ocurre invitar a la salida al paseo a la comida a la actividad a la fiesta al cumpleaños o a la cena de navidad ¿cuántas personas cenan solas? ¿sabe lo que me decía un psicólogo? me decía para muchas personas las dos fechas más tristes del año son navidad y el cumpleaños me quedé un poco asombrado y me decía sí me decía usted no sabe padre la cantidad de gente que entra en depresión en navidad y entra en depresión ¿por qué? ¿por qué? porque se han quedado muy solos porque ven como todo el mundo se reúne y aquí está toda la familia la familia somos la familia feliz ¿cierto que somos felices hijos? sí papá somos felices ¿cierto que somos felices hijas? sí amor lindo ¿cierto que somos felices? sí somos muy felices ¿pero quién falta ahí? ¿están los discapacitados? ¿están los fracasados? eso incluye también gente pobre parientes pobres están ahí están ahí también aquellos que son adultos mayores están ahí entonces esa es la mejor escuela si tú quieres educar a tus hijos en el amor una cosa muy importante es que aprendan a estar junto al discapacitado junto al adulto mayor junto al fracasado esas personas que descartamos fácilmente quinto y último punto amigos y gracias por su cariño presencia y paciencia y también las nueve personas que siguen tomando apuntes amigos última recomendación hay que preparar las familias del futuro y hay una cosa que no falla solo se puede preparar la familia del futuro con noviazgo con noviazgos de más alta calidad el noviazgo no se empieza a preparar cuando viste esa niña que te fascina que te quita el sueño cuando ves ese muchacho que tú dices pero por Dios ¿con qué lo criaron? no ahí no empieza el noviazgo el noviazgo hay que prepararlo mucho antes yo diría desde la infancia y la adolescencia desde ahí hay que empezar a prepararse con oración con principios claros mira mayor calidad de los noviazgos siempre significará mayor calidad de los matrimonios en otra ocasión no quiero detenerme ni quiero extenderme más en este momento en otra ocasión podemos hablar mucho más del noviazgo pero que si ha estado una oportunidad de hacer un poquito de autopropaganda me perdonarán ustedes hay un canal que tengo en YouTube que se llama Fray Nelson así en una sola palabra busque ese canal si usted pone por ejemplo en YouTube usted pone Fray Nelson noviazgo se encuentra dos o tres conferencias quedado sobre ese tema sobre todo para mostrarles a los chicos y a las chicas que lo peor que pueden hacer en un noviazgo es entrar en una intimidad apresurada que no deja sino sin sabores abortos embarazos no deseados sensación de ser usada sensación de ser usada pero eso hay que entender por qué es así hay que tenerlo bien claro por qué hace tanto daño la intimidad en los noviazgos la intimidad sexual así lo hagan todos así lo hagan todos o la mayoría hace daño no cometan ese error claro habrá algunos que digan pues con mi esposa nosotros llevábamos una vida sexual activa en el noviazgo y mira aquí estamos sí eso es cierto y también hay gente que puede decir yo consumí droga de los 12 a los 22 y aquí estoy el hecho de que tú hayas superado algo no significa el hecho de que tú hayas podido salir bien no significa que estuvo bien escribe eso que te conviene el hecho de que hayas superado algo el hecho de que hayas salido bien no quiere decir que estuvo bien si tú empiezas a correr en moto por ejemplo en la autopista que es uno de los lugares de Colombia que tiene más accidentalidad y estoy hablando en serio y ustedes lo saben la autopista a pie de cuesta y ustedes ven las carreras de motos ahí si tú duras cinco años compitiendo con tus amigos a ver quién pasa de 140 150 180 y nunca te pasó nada estuvo bien hecho eso claro que no entonces les invito a que conozcan más sobre el noviazgo porque si no tenemos mejores noviazgos jamás tendremos mejores familias nos quiero mucho pongámonos de pies hagamos una oración para terminar Padre Dios imploramos tu bendición sobre estos amigos y sobre todas las personas a las que pueda llegar este mensaje imploramos tu bendición Señor aguardando de ti la fuerza que necesitamos para reconocer lo que es bueno y practicarlo mira con amor a los que te buscan con amor Señor y concédeles en este momento la bendición que necesitan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios y de nuevo gracias por estar aquí aplausos 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 aplausos